El Instituto Nacional Electoral muy pronto visitará tu ciudad para que pueda ser parte del segundo debate presidencial. Para esta ocasión, la ciudadanía podrá participar de forma directa a través de preguntas videograbadas a las candidatas y el candidato a la presidencia de la República. Los cuestionamientos tendrán que realizarse en torno al crecimiento económico, empleo e inflación, infraestructura y desarrollo, pobreza y desigualdad, así como el cambio climático y el desarrollo sustentable. El encuentro se llevará a cabo el 28 de abril en los Estudios Churubusco de la Ciudad de México en punto de las 20 horas, tiempo del centro del país. No te quedes fuera y participa, porque tu decisión es importante.